Ah, entonces hace muchas compras. Claro. Para eso, su tarjeta de crédito. Y para las colegiaturas. Aquí tiene su chequera. ¿Y mi inversión? Aquí está y con tasa preferencial. Y además, Banorte móvil y seguro de vida gratis. Cuenta fuerte Banorte. Más y mejores beneficios en un solo paquete y sin pagar más. Por todo lo que te da, ábrela ya. Aquí tiene su cuenta fuerte. Gracias. Gracias. Banorte, el banco fuerte de México. El 23 de marzo de 1989, Guadalajara vio nacer a un pequeño que sin pensarlo se convertiría en una realidad del balompié azteca. Un defensor de notable marcación y buen juego aéreo. Un mexicano que dejaría estampado su nombre en la historia al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. 24 años después, Néstor Vicente Vidrio Serrano goza de los logros de su profesión, sin olvidar sus raíces y las cualidades que lo han llevado hasta donde está en este momento. Bueno, soy una persona humilde, con un carácter fuerte, siempre sé quién soy, sé de dónde vengo y me considero una persona tranquila también. Dentro de la cancha uno se transforma, trata de, como vives los partidos muy apasionados y te transforma en la cancha, pero fuera también, digo, el carácter fuerte es más tranquilo, más tranquilo obviamente. Sus primeros años de vida fue un tanto fácil empalmar el fútbol con el estudio, hasta que en la adolescencia se vio la necesidad de decidir por alguna de las dos. Néstor se arriesgó. No era el mejor, pero tampoco el peor, creo que sí me distraía un poco porque desde los seis años practico el fútbol y bueno, traté de llevar lo que fue la escuela con el fútbol. Ya hubo quizá un momento que tuve que decidir y bueno, me decidí por el fútbol, pero sí, digo, no terminé, me quedó muy poco de terminar la preparatoria, pero aún así tengo pensado terminar una carrera. Y es que el fútbol siempre lo vio como el más ferviente de sus anhelos. Desde su primer encuentro con el balón, ahí decidió hacerlo su aliado para siempre. Desde chico tenía la idea, un objetivo claro, siempre me gustó el fútbol, no veía de otra cosa más que de jugador. Quizá mucha gente no lo cree, pero yo nunca pensé en otra cosa que no sea esto. Entonces se me hace algo difícil cuando me preguntan eso, contestar no a quizá una carrera. Pero bueno, yo creo que no fui muy bueno quizá a las matemáticas ni nada de eso. No sé si quizá si me preguntaras qué tal me hubiera gustado una carrera, pues no sé, ahogado quizá. La vida de un futbolista en ocasiones es complicada, sobre todo en el plano familiar. Entre viajes, concentraciones, pretemporadas y entrenamientos, a veces queda muy poco tiempo para estar con los suyos. Trato de estar con mis seres queridos, con mi esposa, con mis papás, con mi familia. Trato de sí darle su espacio porque obviamente te absorbe tiempo, quizá concentraciones, viajes y entrenamientos, pero aún así yo creo que hay tiempo para todo. Todos comprenden la situación mía y al final de cuentas es lo único, en el tiempo libre, tratar de dar calidad. Me gustaría ir al cine, quizá sea una de esas cosas, ver películas, aquí acostado en la cama, viendo, no hay algo específico en verdad. Me gustan los videojuegos, cantar también te desahoga un rato. La música es parte vital de su rutina, por ello el zaguero jalisciense elige clínicamente cuáles son los estilos que deleitan su oído. Me gusta mucho el pop, cosas tranquilas, cierta música de banda, electrónica un poco, quizá poquito el pop, pero en inglés no me gusta el rock, o sea la salsa tampoco. Entonces, bueno, los que se derivan de eso, pero reggaetón un poquito, es como que la música juvenil. Tras ocho temporadas brillando en las filas rojinegras, llegó el 2012 para Néstor Vidrio. Sin imaginarlo, sería el mejor año de su vida, primero llegando como refuerzo a Pachuca, en verano logrando la gloria olímpica, pero el broche de oro fue cuando decidió unir su vida en matrimonio. Diario, creo que desde que éramos novios teníamos esa comunicación, esa confianza, y obviamente no tiene que perderse porque creo que es fundamental y la base de la relación. Y bueno, diario, prácticamente platico con ella en todos aspectos, o más en lo futbolístico, trata de entenderme también, y me da consejos también, comprensivo, cariñoso, creo que trata de hacerlo mejor, porque ya no solamente piensas en ti, sino tienes que pensar en alguien más, y creo que eso te cambia totalmente, quizá tu carácter también lo tienes que dejar a un lado, entonces trato de hacer bien las cosas, de llevarlo, y bueno, creo que lo fundamental es eso, tratar de comprender, de tener confianza y de llevar la relación. A largo tiempo me veo ya en el retiro, obviamente, con mis hijos, con mi esposa, y viviendo tranquilos. El 11 de agosto del 2012, la ilusión mexicana se desbordó en un mar de alegría. Por primera vez en la historia del país, el tricolor lograba hacerse de la presea dorada en Juegos Olímpicos, compitiendo en fútbol, una hazaña en la que participó Néstor Vidrio, jugando cuatro partidos incluida la final, por lo que su nombre está inscrito con letras de oro, en la memoria de toda una nación agradecida. Fue un orgullo, en verdad, algo que se soñó, sí se soñó, pero sabíamos que era complicado, que teníamos que ir paso a paso, y cuando ves reflejado tu esfuerzo día a día, que, bueno, el momento en que la tienes en tu poder y uno se representa la primera, ¿no?, en la historia de México que mi nombre esté ahí, que, bueno, gente lo reconozca. En verdad, yo creo que le llena orgullo a mí y a toda la gente cercana, a todos los mexicanos, obviamente, también, porque uno se siente un partícipe de eso y, claro, que una dedicatoria también era para ellos. Con 24 años, el apodado Gudi apenas vive el inicio de una carrera que hasta el momento ha sido exitosa y que seguramente disfrutará de muchos logros más por su carácter ganador. Gracias, Néstor Vidrio. Que estén bien.